Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la caída del cabello. Pero cuando la persona padece diabetes, la diabetes tipo 2, puede causar pérdida del cabello en el cuero cabelludo, pero también en otras áreas del cuerpo. ¿Sí? Se pierde el cabello. ¿A qué se debe que la persona diabética tenga caída del cabello? Bueno, esto ocurre principalmente porque la mala circulación limita la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos capilares. O sea, la raíz del cabello. No se oxigena, no se nutre y por lo tanto, pues hay caída. Bueno, vamos a ver cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos para determinar que la persona está padeciendo de alopecia diabética o alopecia diabética o caída del cabello causada por la diabetes. Se va a caracterizar por una pérdida progresiva del cabello. También va a tener otros cambios notables en su aspecto, en su calidad. O sea, va a mermar la buena presencia del cabello. La persona va a sufrir caída del cabello generalizada. Se va a observar una pérdida de cabello que ocurre de forma difusa y que afecta a varias áreas del cuero cabelludo. Si es el pelo cayéndose en mayores cantidades de lo usual, el cabello se va a notar más fino, más frágil, porque la textura del cabello se vuelve más delgada, más quebradiza, haciéndolo susceptible a la rotura, incluso con un cepillado suave o con el lavado. También con eso se va atendiendo la pérdida del cabello, porque se vuelve el cabello más delgado, más frágil. Después tenemos otro problema, que es el crecimiento lento del cabello. Las personas pueden notar que el cabello tarda más en crecer, debido a un ciclo de crecimiento capilar que está afectado ya por los niveles elevados de glucosa. La persona tiene pérdida de densidad con el tiempo. El cabello puede verse menos denso, provocando zonas de adelgazamiento notable y también la pérdida de volumen. Aparecen también parches sin cabello, en algunos casos. Pueden aparecer áreas localizadas de pega de cabello o bien son parches, así se dice coloquialmente, debido a la mala circulación, debido a las deficiencias en la llegada de nutrientes a los folículos. El cuero cabelludo, las personas diabéticas, pues luce seco, porque la diabetes puede reducir la producción de aceites naturales en el cuero cabelludo y eso hace que el cabello se vea seco, se vea escamoso. Y eso ya agrava la caída. La persona luce, bueno, digamos, se le nota un cabello opaco, un cabello sin brillo, falta de nutrientes y el impacto de la diabetes en la producción de grasita que tenemos, se está generando para, pues, que luzca brilloso. Pero en este caso, como hay diabetes, el cabello luce apagado, luce sin vitalidad. También se presenta una mayor sensibilidad en el cuero cabelludo. Algunas personas incluso pueden experimentar molestias o sensibilidad o picazón del cuero cabelludo debido a la sequedad o a veces debido también a infecciones. El cabello, pues, se mira con las puntas abiertas. Igual debido a la fragilidad y a la sequedad, las puntas del cuero cabelludo tienden a abrirse o a dañarse más fácilmente, lo cual contribuye a una apariencia de cabello poco saludable. Se notan cambios en el grosor del cabello. El diámetro de los cabellos individuales puede reducirse, lo que contribuye a una apariencia de cabello fino o lo que decimos cabello ralo en el cuero cabelludo. También hay pérdida de vello en otras partes del cuerpo. En algunos casos, la pérdida de vello no se limita solo al cuero cabelludo, sino también puede afectar las cejas, las pestañas y el vello corporal también se pierde. Se distingue un crecimiento desigual del cabello. O sea que el cabello puede crecer de manera desigual con algunos mechones más largos y otros que se quedan cortos. Se debe a la alteración en los ciclos de crecimiento. Se presentan infecciones recurrentes en el cuero cabelludo. Las personas con diabetes tienen una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas y fúngicas en el cuero cabelludo, lo cual les puede causar inflamación y puede afectar la salud de los folículos capilares. El cabello se cae en mechones, ¿no?, al peinarse o lavarse. Es como notar una mayor cantidad de cabello en el cepillo o bien en la ducha. Ese es un signo evidente de que la caída es más rápida que la regeneración. Se puede presentar alopecia cicatricial, que le llaman. En casos más graves y prolongados, puede desarrollarse una pérdida de cabello permanente, donde el tejido cicatricial va reemplazando a los folículos pilosos. Y claro, ya con este tejido cicatricial, se impide el crecimiento de nuevo cabello en esas zonas. El cabello luce opaco, luce sin elasticidad. Igual, recordemos la falta de nutrientes esenciales y el impacto de diabetes en el flujo sanguíneo, hacen que el cabello pierda su elasticidad, volviéndose rígido y sin flexibilidad. Se presenta descamación o bien caspa. La sequedad en el cuero cabelludo puede causar descamación, lo que se manifiesta como caspa o escamas visibles, agravando la incomodidad y contribuyendo a la pérdida de cabello. El cabello, bajo estas circunstancias, no responde bien a tratamientos o productos. Es posible que el cabello no esté reaccionando como antes a productos hidratantes o a mascarillas o a acondicionadores, debido a que ya hay presencia de daño estructural y también siguen faltando los nutrientes. Bueno, también el cabello tarda en recuperarse de procedimientos químicos. Las personas con diabetes pueden notar que el cabello es más sensible y tarda más en recuperarse tras el uso de tintes, ese tipo de tratamientos químicos. Al contrario, ese tipo de tratamiento lo que pueden hacer es agravar la caída y también el daño. Nos va peor, ¿no? Bueno, pasamos ahora a determinar cuáles son las causas que ocasionan el padecimiento. La alopecia diabética o la caída del cabello que es causada por diabetes. Se debe a una combinación de factores, o sea, multifactorial, que están, claro, relacionados con los efectos de la diabetes en el cuerpo. Veamos las principales causas para ir ya elaborando la estrategia y, por lo tanto, ir encaminándonos ya a hacer la lección de qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir. Bueno, se presenta como causa una mala circulación sanguínea. Los niveles altos de glucosa en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y, por lo tanto, reducir la circulación hacia los folículos capilares, impidiendo que reciban suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, esto necesario para el crecimiento del cabello. También puede ser la causa un estrés oxidativo. La diabetes en sí aumenta la producción de radicales libres. Estos radicales libres causan daño oxidativo en las células y esto incluye, claro, a los folículos pilosos. Se debilita el cabello y acelera su caída. También se presenta como causa un desequilibrio hormonal. Las personas con diabetes pueden experimentar alteraciones en los niveles hormonales, como la insulina y otras hormonas relacionadas con el crecimiento capilar. Entonces, estos desequilibrios pueden interferir en el ciclo natural del cabello. O sea, se promueve más su caída. Otra causa es la inflamación crónica, porque la diabetes puede causar inflamación en diferentes partes del cuerpo y esto incluye al cuero cabelludo. Entonces, esta inflamación afecta a los folículos pilosos, debilitando y contribuyendo a la pérdida de cabello. Causa también problemas de la absorción de nutrientes. La diabetes puede afectar la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes esenciales. ¿Como cuáles? Nutrientes esenciales como el hierro, el zinc, la biotina tan importante y las vitaminas B en general. Estos nutrientes esenciales, hierro, zinc, biotina y vitaminas B, son fundamentales para el crecimiento y la fortaleza del cabello. Esta deficiencia de nutrientes provoca un cabello más frágil, más propenso a la caída. Estrés, gente que padece estrés en el organismo. Recordando que la diabetes es una condición crónica que puede causar estrés físico y emocional. Este estrés prolongado contribuye a un ciclo capilar irregular y provoca, por supuesto, un aumento en la caída del cabello. Otra causa es la alteración en el ciclo de crecimiento capilar. Las personas con diabetes o en las personas con diabetes, el ciclo de crecimiento del cabello se acorta. Mientras que el ciclo de caída se prolonga. Esto nos lleva a una mayor caída de cabello y a un crecimiento lento. Otra causa es la inmunosupresión. La diabetes puede reducir la capacidad del sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de infecciones en el cuero cabelludo, como puede ser la foliculitis, o sea, inflamación de los folículos del cabello, o sea, de la raíz del cabello. Claro, cuando está inflamado el folículo, afecta negativamente la salud de todos los folículos pilosos. Entonces no hay regeneración del cabello y este cae. En ocasiones otra causa es la deshidratación y la sequedad del cuero cabelludo. Los niveles altos de glucosa causan pérdida de líquidos. Eso nos lleva a la deshidratación y a un cuero cabelludo seco. Esto afecta la producción de sebo natural, lo cual contribuye a un cabello frágil, un cabello quebradizo. Otra causa hay que tomar en cuenta. Los efectos secundarios de medicamentos. Algunos medicamentos utilizados para controlar precisamente la diabetes pueden tener como efecto secundario la pérdida de cabello o pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello. O se pierde o ya afecta el ciclo de crecimiento del cabello. También otra causa es la alteración en la producción de sebo. La diabetes puede modificar la producción de aceites naturales del cuero cabelludo. Esto provoca un ambiente poco saludable para el crecimiento del cabello y genera sequedad y acumulación de grasa que obstruyen los folículos. Otra causa es la dificultad en la regeneración de tejidos. La diabetes afecta la capacidad del cuerpo para regenerar y reparar los tejidos, incluyendo los folículos pilosos. Esto hace que el cabello tarde más en recuperarse de daños y caídas, lo cual contribuye a la pérdida capilar, sin duda. También se presentan como causa el daño en los nervios, porque la diabetes puede causar neuropatía, o sea, daño en los nervios periféricos. Y esto afecta la conexión entre el sistema nervioso y los folículos pilosos. Se debilita su función y contribuye a la caída del cabello. También puede ser otra causa, el envejecimiento acelerado de los folículos. Los efectos de la diabetes en el organismo pueden causar un envejecimiento prematuro de los folículos pilosos, reduciendo su ciclo de vida y provocando una pérdida de cabello más temprana. También, otra causa es la alteración en el metabolismo de las proteínas. La persona con diabetes puede experimentar dificultades en el metabolismo de proteínas. Eso afecta la producción de queratina. La queratina es esencial para la estructura del cabello. Entonces, el cabello se torna más débil y propenso a la caída cuando esto sucede. Bueno, hay más causas. Vamos al cuarto, regresamos y platicamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los deterioros que puede causar. Bueno, igual. Ya sabemos qué lo causa, qué causa caída del cabello, ¿no? Pero pues también tenemos que, esto es para hacer la fórmula, muy importante, ¿no? Las causas. Sin embargo, también es tomar conciencia, ¿no? Por eso es que damos datos de deterioros que causa el padecimiento que a veces la gente no se atiende, no lo resuelve, lo deja ahí. Trata de acostumbrarse a vivir enfermo. Trata de acostumbrarse a vivir enfermo y eso es malo. ¿Por qué? Porque sigue avanzando el deterioro en el organismo. Por ejemplo, en este caso, pues hay una reducción de la densidad capilar. O sea, la persona va a tener disminución en la cantidad de cabello en el cuero cabelludo. Su cabello va a estar más delgado porque se vuelve frágil, pierde grosor, pierde volumen. Le va a lucir plano y sin vida. También el cabello luce opaco. ¿Por qué? Porque está perdiendo su brillo natural y su apariencia saludable. La resecada del cuero cabelludo también tiene que padecerla. Su cabello se puede volver seco y puede tener en el cuero cabelludo descamación, picor, malestar. Sensación de incomodidad en el cuero cabelludo, pues debido a la sequedad. Su cabello, pues, hace que el poco que le queda, ¿verdad? Luce quebradizo porque hay una mayor propensión a la rotura del cabello, especialmente en las puntas. También va a tener pérdida de vello en otras áreas. Imagínense, en las cejas, en las pestañas también las pierde y otras partes del cuerpo. Como deterioro, también va a haber una alteración en el ciclo de crecimiento capilar. O sea, un desbalance en el ciclo natural del cabello. Y puede afectar la regeneración, o sea, puede ya no regenerarse. Y las infecciones, tener cuidado, ¿no? Con las infecciones del cuero cabelludo. Aumenta el riesgo de infecciones. ¿Y eso qué? Agrava, precipita la caída del cabello. Hay crecimiento desigual, ¿no? Crece de manera irregular. Con áreas más afectadas que otras, o sea, crea un aspecto disparejo. Su cabello pierde elasticidad. Pierde elasticidad para estirarse, para volver a su forma original. Hay alteraciones también en su color, incluso, ¿eh? El cabello puede presentar cambios en su color natural. Se vuelve más opaco. Incluso, pues, canoso. Y esto de manera prematura. Hay estrés emocional y psicológico en la persona que se le cae el cabello. Siendo diabética, sí. Le provoca ansiedad, depresión, o también problemas de autoestima. Eso impacta bastante en su salud mental. Le aparece caspa, le aparece dermatitis seborreica. Esa alteración en el equilíbrio del cuero cabelludo puede contribuir a problemas como la caspa, la dermatitis. Hay una menor resistencia a factores ambientales. El cabello debilitado es más susceptible a daños por factores externos como el sol, la contaminación o productos químicos. En fin, incluso hay dificultades en la cicatrización del cuero cabelludo. O sea, la capacidad del cuero cabelludo para sanar tras lesiones o irritaciones se ve comprometida. Eso también afecta su salud capilar. Bien, importante, ¿no? Pero está con nosotros Jorge Iván Rodríguez Meléndez. Es un destacado asesor herbolario con una profunda comprensión de la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales. Cuenta con años de experiencia. Jorge se especializa en la formulación de remedios a base de hierbas. Y da soluciones naturales para diversas afecciones crónicas. Está con nosotros. Nos trae comentarios. Muy interesante. Adelante Jorge Iván. Bienvenido. Muchas gracias maestro. Y en este caso, para atender la caída del cabello que se encuentra asociada a la diabetes tipo 2, vamos a utilizar el temije. El temije es un compuesto herbal que reúne características muy importantes para atender este tipo de trastorno. Primeramente hay que mencionar que este compuesto herbal denominado temije tiene la característica de actuar como un antiinflamatorio. Es un antiflogístico que actúa a nivel celular. Y bueno, pues también debido a los componentes químicos que se encuentran en las plantas que integran este compuesto, también tiene la capacidad de funcionar como un antioxidante. Otro punto importante es que el temije es un correcto compuesto que nos ayuda a estimular los procesos de circulación. Y por supuesto también puede ser empleado para modular los diferentes estados emocionales. Otro dato interesante es que este compuesto herbal reúne las condiciones para actuar como un antiséptico. Tiene la capacidad para inhibir la proliferación de bacterias, de hongos, inclusive de virus. En este caso, como usted lo mencionaba, la caída del cabello asociada a la diabetes tipo 2, bueno, pues es necesario corregir diversas circunstancias que van produciendo este tipo de trastorno. Y la primera de ellas es corregir la inflamación que se presenta a nivel celular. Una característica particular de la diabetes tipo 2 es que se genera un proceso o un estado metabólico en el cual hay una condición que impide que la insulina que se produce en el páncreas sea aprovechada por las células del organismo. Esta condición se debe particularmente a que las células se encuentran cursando por un proceso inflamatorio. Entonces, cuando el páncreas produce la insulina, esta viaja a través de la sangre y llega a las células. La función de esa insulina es permitir que las células absorban los azúcares, los carbohidratos que consumimos. En este caso particular, la resistencia a la insulina implica que las células no puedan aprovechar esos carbohidratos. En consecuencia, como no los aprovechan, ¿qué es lo que sucede? La azúcar se va concentrando, se va acumulando en la sangre y los niveles de glucosa van aumentando. Particularmente el temije nos va a ayudar a corregir esa condición que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a aprovechar aquí el efecto antiinflamatorio que presenta este compuesto herbal para permitir que las células del organismo puedan asociarse con la insulina y consecuentemente aprovechar los carbohidratos que se consumen. Y estos carbohidratos, bueno, pues en lugar de acumularse en la sangre, van a ser aprovechados a nivel celular para efectos de que el cuerpo tenga energía, de que se puedan cumplir con las diversas o diferentes funciones orgánicas. Por otra parte, bueno, pues mencionamos también que el temije nos va a ayudar a evitar los procesos de prooxidación a nivel celular. ¿Por qué? Porque los compuestos que contiene tienen la característica de ser un poderoso antioxidante. Entonces, aparte de que va a inhibir los estados de inflamación a nivel celular, también nos va a permitir ejercer un efecto de protección a nivel celular. Si a esto le sumamos que estimula los procesos de circulación, los cuales en este caso particular son muy necesarios porque para que el cabello vuelva a crecer es necesario que se aporten nutrientes y que se aporten oxígenos al folículo capilar. En este caso se va a lograr estimulando la circulación, es decir, si hay una correcta circulación sanguínea, los nutrientes y el oxígeno van a llegar a las células capilares y consecuentemente los procesos que están asociados al crecimiento del cabello se van a volver más eficientes. También se mencionaba que hay condiciones propias del sistema nervioso que se encuentran asociadas a estados emocionales como es el estrés, como es la ansiedad, como es el nerviosismo, que se encuentran relacionadas directamente con esa fragilidad capilar. Si a esto le sumamos el tema de la glucosa elevada en sangre, bueno, pues evidentemente la caída del cabello se vuelve más prominente. En este caso particular el temije tiene la capacidad de actuar como un relajante a nivel nervioso, nos ayuda a modular los estados emocionales, es una excelente opción para contrarrestar efectos que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, con el nerviosismo y bueno, pues con ello vamos a corregir esta causa que ocasiona la caída de cabello y particularmente también mencionábamos que es una planta que tiene condiciones para actuar como un antiséptico. Cuando la caída del cabello se encuentra asociada a la presencia de una tiña, de un hongo en el cuero cabelludo, de una bacteria, bueno, pues este mismo compuesto mige nos va a permitir corregir esa situación porque elimina la presencia de esas bacterias, de esos hongos que están causando la caída de cabello. Por último, bueno, pues importante mencionar que dentro del herbolaria el temije es considerado como un estimulante y como un tónico capilar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tiene la capacidad de estimular el crecimiento del cabello, pero también tonifica, fortalece las estructuras capilares para evitar que el cabello caiga y le da una mejor condición al propio cabello. Maestro. Claro que sí, pues. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. No se olvide que cuando usted solicite su fórmula, agregue un correo electrónico a donde se va a enviar la fórmula para que una vez que esté elaborada, se envíe a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Teléfono de recuerdo 55 51 66 8 9 40. Por otro lado, en el transcurso del programa nosotros elaboramos una fórmula herbal. Esa fórmula herbal que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando visite la página encuentre disponibles las fórmulas que vamos elaborando. Así puede usted seleccionar la que guste, sea para reenviar a alguien que no tenga fórmula o sea para adquirir en la tienda en línea esa fórmula para que le llegue en tiempo breve a su casa. Con la gran ventaja de que el flete o envío no tiene que pagarlo. Va libre de costo, o sea no se cobra. Bien, entonces la página para que la visite y pueda adquirir sus fórmulas o bien pueda reenviarlas a alguien que no tenga. En la siguiente vamos tomando nota de la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo también que puede usted escuchar nuestros programas en las plataformas de Spotify y iVoox Cualquiera de las dos, Spotify o también en iVoox con La Voz del Ángel de tu Salud La Voz del Ángel de tu Salud, no se lo olvide También puede comunicarse a través de las redes sociales de internet con nosotros Sí, usted puede comunicarse con nosotros utilizando las redes sociales Puede comunicarse a través de ex con arroba la voz guión bajo del ángel Arroba la voz guión bajo del ángel O por Facebook con El Ángel de tu Salud México El Ángel de tu Salud México o bien por Instagram puede usted mirar Los videos con El Ángel de tu Salud MX El Ángel de tu Salud MX Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Línea de ayuda herbolaria que puede llamar cuando no pueda salir de casa El teléfono que hay que marcar para línea de ayuda herbolaria Anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado También en Texcoco tienda autorizada, le doy los datos Tienda autorizada en Texcoco, la dirección es la siguiente Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso, colonia centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle Queda una cuadra de la catedral En Texcoco Estado de México El número telefónico lo anotamos para pedir informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Ahora, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico Tienda autorizada Repito, en la Ciudad de México y en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48 Calle Esquina Cormesones Que era una cuadra de la Farmacia París Y el teléfono lo anotamos para pedir informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Tiene en la Merced, también Ciudad de México en la Merced Anillo de Circunvalación, le doy la dirección Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4 Entre General Anaya y Zavala Y a una cuadra del Mercado de los Dulces Tomamos notas 55 54 91 En 16 81 55 54 91 16 81 Ese es en Circunvalación La Merced En Huipurco, esto es al sur de la Ciudad de México Dentro de la Ciudad, por supuesto Calzada de Tlalpa, número 4450, local D Calzada de Tlalpa, número 4450, local D Colonia San Lorenzo, Huipurco Enfrente de un Vips A cuadra y media de la estación del tren ligero Estación Huipurco La atención es de nueve a sábado Y el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Ahora, tienden el paradero Zapata Esto es estación del metro Zapata Es la dirección, avenida Universidad, número 790 Sotano 1, local 13 Paradero del metro Zapata, Carolina Santa Cruz, Atoyac Anota el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 Son los datos de nuestros patrocinadores Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal Que es dirigida cuando hay alopecia diabética O caída del cabello causada por diabetes Síntomas y signos para reconocer el padecimiento Pérdida de cabello difusa Que afecta a diversas áreas del cuero cabelludo Acompañado de un cabello Más fino, frágil y quebradizo El crecimiento capilar es lento Y es desigual Con menor densidad y volumen El cabello se vuelve opaco y sin brillo Tiende a presentar puntas abiertas y textura seca Áreas sin cabello en forma de parches Pérdida de cabello en otras partes del cuerpo Como las cejas o las pestañas La sequedad en el cuero cabelludo es frecuente Causando descamación o capa visible Eso es La descripción del padecimiento de alopecia diabética O caída del cabello causado por diabetes Vamos ahora a elaborar la fórmula Para atender esta situación Vamos anotando Aquí es importante hacer notar Que no solamente con esta fórmula Vamos a atender La caída del cabello La desnutrición El nerviosismo intenso que tiene la persona El daño de los nervios Sino también vamos a atender Al mismo tiempo La diabetes Buscando el control Utilizando plantas que son hipoglucémicas Entonces Va a funcionar Caída del cabello Mal aspecto del cabello Pero también diabetes Porque es finalmente La causa principal El no tener controlada la diabetes Bueno anotamos entonces la fórmula Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Tomamos de la mezcla Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Es que este lo utilizamos El mismo té Se toma Y también sirve de enjuague Para tener mejores resultados A tiempo más breve Entonces tenemos que hacerlo dos veces Igual la fórmula es la misma Una cucharada sopera Para un litro de agua Si se quiere Usar como enjuague Ese mismo té Puede ser en un litro Puede ser en medio Es para enjuagar el cabello Pero hay que tomarlo Hay que ingerirlo Por eso se hace En un recipiente Para tomar Y en un recipiente Para enjuague del cabello Se aplica después del champú O sea después del jabón Después del champú Y al último Dándose masajes En el cuero cabelludo Y enjuagando el cabello Por última vez Ahí se queda Ese es el mismo tratamiento La misma combinación De plantas Bueno eso es con las plantas Ahora vamos con suplementos Utilizamos los siguientes Utilizamos faciolamina EPA con vitamina E Hierro con quinua Cayena con lecitina de soya Menciono otra vez Faciolamina EPA con vitamina E Hierro con quinua Cayena con lecitina de soya Bueno de estas cápsulas Una de cada una Se toman Estas nada mas se toman Antes de cada alimento Se toman antes de cada alimento Ahora el elixir también Este también es tomado Ya sabemos El elixir que contiene Aloe Gourma Y te coma Aloe Gourma Y te coma Su clave es 1814 Clave 1814 Si vamos a ver el tratamiento Y no es diabético No incluya el elixir Solamente las personas diabéticas Lo incluyen Todo lo demás si Pero si hay diabetes Entonces hay que utilizar Este elixir también Como suplemento adicional Que contiene Aloe Gourma Y te coma Se toma un vasito Dosificador En la mañana Levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Se toma diariamente Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Vamos ahora A dar asesoría Arbolaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así que vamos a iniciar Buenas tardes Con quien hablo Buenas tardes doctor Con Elena González Elena González Sí Bueno adelante Te escucho Elena Doctor Yo hace como 10 años O 12 años Que tengo un problema En la garganta Sí ¿Qué tipo de problema? Para poder tragar Hace teatro Sí ¿Qué más? Este Soy anémica crónica Tengo anémica Anémica Sí Tienes una anemia Que ya se cronificó Este Cada Como cada 4 años Me inyecto hierro No sé por qué Se me baja No hay que ver ahorita Estoy estresado Doctor Tengo un sistema inmune Muy bajo Me da algodoncillo En la boca Sistema inmune bajo ¿Cómo lo determinas El sistema inmune bajo? ¿Porque te enfermas seguido? Porque Si me enfermo Seguido De algodoncillo De la garganta A veces no puedo tragar A veces no puedo comer Ni siquiera líquido Ni tomar líquido No puedes ¿Qué más? Este Cuando me da algodoncillo Me duele mucho la boca Entonces pues no puedo comer tampoco Sí Comprendo ¿Qué edad tienes? Me estoy muy estresada doctor A veces no puedo Sí ¿Qué edad tienes? Tiene que ver El estrés Tiene que ver Claro Tiene que ver todo junto El estrés La falta de nutrientes El sistema inmune bajo Todo tiene que ver ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años doctor Me alimento muy bien ¿Y cuánto? ¿Y cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Eso 70 kilos ¿Y tu estatura? Uno 70 ¿No tiene ningún problema digestivo? Sí, gastritis doctor Ah bueno Eso te faltaba mencionar Gastritis ¿Tienes mucho con la gastritis? Este Sí ¿Cómo no? Desde siempre Sí Recuerda no cenar No no duermes Y este ¿No tienes úlceras? O sea ¿No sangres? No ¿No notas en tu orina? ¿En tus heces? ¿No notas presencia de sangre? No Eso no Bueno Con esto entonces nos manejamos Con lo que tú me acabas de decir Es suficiente Hago tu fórmula Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Que sería De Amusgo Palo margarita Salvia de bolita Grindelia también Nogal de macadamia Agregamos Nos falta una Palo de sol Mención de note Amusgo Palo de margarita Salvia de bolita Grindelia Nogal de macadamia Palo de sol Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se tiene que tomar como agua de uso Veamos ahora los suplementos Utilizamos Damiana de California Con citrulina Calcio de coral fosilizado Chlorela Chlorela también Y utilizamos también lisina Entonces fue lo siguiente Damiana de California Con citrulina Calcio de coral fosilizado Chlorela Lisina De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiende a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Te escucho? Sí ¿Quién habla? Soy la señora Herminia Herminia Adelante Te escucho Este Hace como mes y medio Tenía la presión muy alta Presión alta Sí Hace mes y medio ¿Qué más? Y Entonces Fui con la doctora Y me mandó a hacer estudios Y me dijo Que más Más era por estrés Pero que tengo la presión Sistólica La tengo más alta Que la otra Sí Y entonces También me mandó a hacer estudios De los huesos Y dice que tengo Escoliosis Y ¿Escoliosis? Ajá Escoliosis Dijo escoliosis Sí ¿Qué más? Bueno Salió que tenía Ay no sé cómo Ya se me olvidó Un disco desviado De los huesos Ajá ¿De la columna? Sí ¿Los huesos de la columna Les falta Están deformes O están Fuera de sitio? Está como chueco Chueco Sí parece la escoliosis Ajá ¿Qué más? Este Y sí Pues Sí La presión Dijo que iba muy lenta Sí Va bajando Pero muy lenta Entonces Ajá Yo Yo decidí mejor Que Si usted me puede dar Una fórmula Para Sí te la doy Dime una cosa ¿Se te hecha en tus pies Tus manos o algo? No Nada No No tengo Hinchazón De nada Bueno ¿No tienes dolor En la parte baja De la espalda? ¿Dolor? ¿Dolor? Sí Sí tuve dolor En esos En esos días Como de riñón Ajá Y Este Como dolor Yo creo que dolor Como entre Las dos paletas De De Atrás De los brazos Sí la parte superior De la espalda Ajá Edad 65 ¿Cuántos kilos Pesas? Pesó Como 61 kilos 71 kilos 71 kilos ¿7, 1 y estatura? Este 1, 57 Bueno ¿Qué otra cosa? Este Pues sí Me Me zumban Este El oído Ajá En las noches De repente Me Me despierta así como Un zumbido de oído Y Como que me faltara el aire No siempre Pero Ese es el El problema que he tenido En el tiempo pasado Sí ¿Tienes ansiedad? Hoy estoy tomando medicamento Y Si usted me da una forma La no sé Si me Me siga tomando el medicamento O qué hago Tú lo decides Esto no se contrapone Ah no No se contrapone No Para nada Bueno Entonces vemos la fórmula Que lleva lo siguiente Damiana de Guerrero A jengibre Vamos a agregar Palo azul Estrellita Huachichila Pata de León Fue lo siguiente Damiana de Guerrero A jengibre Palo azul Estrellita Huachichila Pata de León Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos con suplementos Utilizamos lo siguiente Espirulina Luteína Y lama roja con vitamina B1 Y utilizamos también aceite de hígado de tiburón Vamos a mencionar otra vez Espirulina Luteína Y lama roja con vitamina B1 Aceite de hígado de tiburón Una de cada una Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Y ahí tenemos la solución Me dio gusto atenderte Bueno pues Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Agradecemos también a Jorge Iván Su participación Muchas gracias Jorge Iván Gracias por la invitación Me despido con una frase de Buda El camino no está en el cielo El camino está en el corazón Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación